¿Qué es la geopolítica 2.0? ¿Qué es la geopolítica 2.0? Es decir, no tiene ningún tipo de coordinación con ningún grupo de terroristas como ISIS, sino que se adscribe, se radicaliza el solitario y comete estos atentados. ¿Qué es la geopolítica 2.0? ¿Qué es la geopolítica 2.0? En cualquier momento, y en Estados Unidos, justamente por la permisividad que hay para adquirir armas, ocurre lo que acaba de ocurrir donde murieron 50 personas y no sé cuántos heridos, creando un gran clima de tensión y de zozobra en la sociedad norteamericana. En efecto, estamos en lo que se conoce como la tercera fase de la yihad global, donde hay tres elementos que podemos distinguir. En primer lugar, ISIS como factor fundamental, ya desplazando al Qaeda, como la principal marca, podríamos decirlo así, del terror, que básicamente es una guerrilla terrorista focalizada entre Siria e Irak, por un lado. Por el otro lado están las llamadas provincias, que son grupos que también tienen cierto dominio territorial, Nigeria, Boko Haram, los mártires de Sinaí, por ejemplo, que son las llamadas provincias. Pero por el otro lado tenemos los otros dos componentes, que son células durmientes, por un lado, que vimos cómo se perpetraron ataques en París y en Bruselas de algunas de esas células durmientes, a partir de todo lo que han sido los barrios de Molenbeek. Y finalmente, lo que acabamos de mencionar, el tema de los lobos solitarios. Lo que hace y complica el cuadro, digamos, geopolítico en general, por cuanto es un problema geopolítico, un problema de encontrar una fórmula que simplifique o que minimice la concentración de estos grupos, ya sea como grupos militares o sea como grupos lobos solitarios, que actúan, como señalaste tú al principio, independientemente, sin ningún tipo de ayuda estructural, organizacional, lo que hace que eso sea visto, eso debe ser observado, debe ser visto desde el punto de vista político, con lo cual hay que repensar cuál puede ser y cuál debe ser la respuesta que debe dar el mundo al problema del terrorismo, porque el terrorismo hay que entenderlo como un hecho político y que responde a unos grupos fanatizados. Pero estos grupos fanatizados, como sabemos bien, se inscriben en una visión que enfrenta a Occidente, para lo cual, lamentablemente, Occidente no está preparado, no está, digamos, estructuralmente bien montado, pues, para enfrentar al terrorismo, porque no es un ejército clásico con el cual tú te enfrentas. Así es, y fíjate cómo, además, estos atentados, en el caso de París, que es bien interesante lo que ocurrió el año pasado, han sido unos, digamos, unos tiroteos y además unas inmolaciones, pero veamos las imágenes que siempre nos ilustran. Fíjate, en este caso, en el estadio, donde se estaba cometiendo, estaba realizando un partido de fútbol, inmediatamente surgió lo que surgió, el ataque que fue firmado, fíjate. Sí, y en el teatro Adeslan, ¿no?, ese teatro, que, por cierto, era manejado por unos, digamos, individuos que defendían la causa de Israel, y luego lo transfirieron y por eso fue objeto del ataque. Según han conversado estos antiguos dueños, ellos lo habían transferido justamente porque habían sido objeto de amenaza. Ahora bien, también resulta fundamental señalar que prácticamente los que atentaron contra París y también contra Bruselas, básicamente eran ciudadanos europeos, es decir, de primera generación, es verdad, de origen marroquí, pero fíjense qué interesante que eso genera, en consecuencia, un desafío a lo que es el tema de la falta de integración de lo que son las poblaciones musulmanas en Europa. Sí, bueno, ya ello incluso hay que comprender que el mundo está observando posturas políticas, porque fíjate, lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en Bélgica, lo que ocurrió en Estados Unidos, refleja de alguna manera que es que hay una no integración de determinados factores de estas realidades, de estas poblaciones, este caso, por ejemplo, fíjate, de este muchacho de Orlando, quien era de origen afgano, sus padres eran afganos, había estado, es decir, nació en Estados Unidos, sin embargo, estaba imbuido de un fanatismo religioso, bueno, que hoy se expresa, e incluso se expresó en términos bastante homofóbicos, porque el atentado fue contra una discoteca donde estaban concentrados los grupos de una opción sexual distinta a la cual él supuestamente estaba encauzado, y, ¿cómo se llama?, estaba adscrito, pues, que él es un homofóbico, un anti-homosexual, razón por la cual combinó un conjunto de factores para cometer este acto terrorista. Pero fíjate que también habría que mencionar el atentado del año pasado en San Bernardino, en California, que también fue un ciudadano estadounidense, pero de origen pakistaní, es decir, nuevamente allí tenemos, en el caso de Sayed Farouk, que tiene un componente similar al de Omar Matín, que es el individuo que hemos estado conversando que atentó en Orlando, es decir, son individuos que, aunque nacieron en Estados Unidos, tienen origen musulmán, pero no logran integrarse a las sociedades occidentales, y eso creo que es el desafío fundamental. En el caso de Estados Unidos, la necesidad de controlar estos individuos, que además son muy difíciles de detectar porque operan en solitario, pero en el caso europeo quizás es un poco más dramático, y lo digo porque en el caso de Europa ha ensayado, más allá de la integración por el lado individual y liberal, el desafío multicultural que ha generado incluso sistemas prácticamente de apartheid cultural, como hemos visto en el caso de Bruselas, donde 25% de la población es de origen musulmán. Sí, fíjate, llama la atención que en el caso concreto de este, de lo que ocurrió en Orlando, un periodista señaló, ayer estaba viendo por la agencia de noticias CNN, decía que en la radio el hombre había escuchado una llamada de un individuo que estaba hablando en árabe, cosa que es equivocado porque los afganos no son árabes. Por eso es que hay algo que no está muy precisado, bien en los servicios de inteligencia o bien en los servicios de información. El solo hecho es decir que el tipo lo estuvo hablando en árabe cuando no era de origen árabe, de origen afgano, que no son árabes. Ahora fíjate que bien interesante el caso de Omar Matín, que siendo que es de origen afgano, es la primera vez que un afgano comete un atentado fuera de lo que sería Afganistán, porque en Afganistán, la base donde estaba Al-Qaeda en origen, no logró nunca, digamos, reclutar ciudadanos afganos que están muy apegados a su territorio. Vamos a un compromiso para continuar con esta conversación, preciado Kenneth. A principios de este año vimos un atentado en el corazón de Europa, específicamente en Bruselas, capital de la Unión Europea y también capital de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde están agrupados los dos lados del Atlántico, el grupo de democracias, si se quiere, más avanzadas, y en ese sentido fue un atentado bastante simbólico. Pero decíamos que aparte de ser un atentado bastante simbólico, es un atentado que demuestra lo que es el fracaso del multiculturalismo en Europa, este intento de construir sociedades con varias culturas, pero cada una separadas y con vasos comunicantes mínimos, a diferencia de lo que sería la clásica búsqueda de total integración, que era lo que siempre se ensayaba, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Lo cual revela, por un lado, ese desafío de buscar un modelo de integración distinto en Europa, el tema del multiculturalismo, buscar superarlo, y en el caso de Estados Unidos, el hoy, concretamente, el tema del control de las armas. Sí, eso es muy importante, porque la sociedad norteamericana, justamente, este atentado ocurre prácticamente ante las puertas de un proceso electoral, proceso electoral en el cual, obviamente, va a estar incorporado el tema del control de las armas, de la tenencia de las armas. Si bien es cierto que es un tema que ha sido recurrente en la historia de los Estados Unidos, hoy en día, en estas elecciones, va a ser un factor muy politizado, va a ser muy utilizado, tanto por Hillary Clinton como por Donald Trump, unos defendiendo el derecho a restringir el control de armas y el controlar la tenencia de las armas, y el otro, en el caso de Trump, que supuestamente va a ser una especie de excesivo liberalismo, exigir el respeto a la enmienda en la cual, obviamente, cualquier norteamericano puede tener un arma. Lo que eso incorpora al debate electoral norteamericano es un elemento muy importante y muy significativo, que hay que verlo con mucha atención y con mucho cuidado. Es interesante, amigos, ver, por ejemplo, las imágenes de Bruselas, cómo se atentó en el aeropuerto, por un lado, y también se atentó en una estación de metro, esta concretamente que estamos viendo, que está muy cerca, Eloy, de donde están las instituciones comunitarias. Todo el que ha ido a Bruselas sabe cómo las instituciones comunitarias son abiertas, son bastante receptivas a todo lo que es la visita del turismo, y en este sentido los atentados fueron directamente al corazón de Europa. Sí, y es muy significativo que sea justamente en el corazón de Europa, por cuanto Europa, en este caso, Bruselas es el símbolo de la Unión Europea, es el símbolo donde está, justamente de esa Europa que ha integrado a estos, o que ha pretendido integrar a estos factores étnicos, y ellos responden, por lo menos una buena parte de ellos, para no decirlo todo, que fanatizados en esa visión del Islam radical, han atentado contra ese corazón de Europa. Igual o similar, cuando ocurrió el famoso atentado del 11 de septiembre en los Estados Unidos, donde fueron atacados los tres símbolos de la sociedad norteamericana, o del poder del capitalismo mundial, el poder económico, que es Wall Street, el poder del Pentágono, el poder militar y la inteligencia, y el propio poder político, que es la Casa Blanca. Ahora bien, interesante además el observar cómo nosotros estamos viendo, en el caso de Europa, cómo evidentemente estos atentados también están despertando el auge de los partidos que rechazan la inmigración, porque obviamente muchos de estos, digamos, individuos que cometieron los ataques, como señalé, son de la primera generación, que se deberían haber integrado normalmente en la Unión Europea, incluso algunos de ellos estaban prácticamente pertenecientes a lo que son las últimas olas de refugiados que han estado golpeando las puertas de Europa, y eso también genera un desafío, el desafío de las sociedades occidentales de mantener sus valores. Ciertamente, mantener sus valores, lo que hace obviamente es que nos encontremos frente a la famosa tesis esbozada por el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington cuando hablaba del choque de civilizaciones, que todo el mundo le llamó la atención, yo soy personalmente, digamos, estoy de acuerdo críticamente con la postura del profesor Huntington, sin embargo, no le quito, pues, buena parte de su verdad, porque ciertamente, si bien es cierto que nosotros en Occidente, para decirlo en estos términos, somos bastante receptivos, no menos cierto es que esa receptividad debe tomarse con cuidado por cuanto ese mundo islámico, que responde a sus valores, no se logra integrar, y para aquellos que de alguna manera han visitado, han conocido esas realidades, uno observa que mientras Europa o el mundo marcha a un ritmo, hacia un proceso de modernización, de decantamiento, de falsas fórmulas, digamos, populistas, facilistas, etc., etc., en el mundo islámico todavía está aferrado, pues, a esa visión en la cual se confunde religión con política, razón por lo que evidentemente nos encuentra una gran dicotomía y un gran enfrentamiento entre ambas visiones, y eso hace que estos atentados, de alguna manera, sean la expresión de la gran tensión que existe entre el Occidente y el Islam. Sin embargo, amigos, hay que colocar, digamos, todos estos atentados en contexto. Apenas 1%, o incluso menos, según algunos reportes, de las víctimas de los atentados terroristas en el mundo se produce realmente en Occidente, realmente el grueso de las víctimas se produce día con día en atentados que a veces no tienen la cobertura mediática y que son igual de dramáticos, el de Beirut el año pasado, por ejemplo, en Ankara, en Bagdad prácticamente todos los días, ahí es donde está el grueso, es decir, que no se puede tampoco ver esto, y ahí yo difiero contigo y con Samuel Huntington, no se puede ver esto como un choque entre civilizaciones, es sencillamente unos grupos radicalizados, extremistas, que sencillamente quieren imponer sus tesis y en ese sentido están manchando al Islam. Sí, es cierto, yo también coincido contigo, sin embargo, no dejo de observar que justamente, a pesar de que es una minoría, pero esa minoría de alguna manera refleja ese sentimiento generalizado que hay en el Islam, porque el Islam, todos lo sabemos, sus fórmulas, basta con visitar algunos de esos países donde esas formas de convivencia en las que el occidental cuando va a su país tiene que amoldarse a las formas de vida de ellos, en tanto que él cuando va a Occidente pretende que no le digan nunca que debe comportarse de la manera como se comportan en sus países, pero en Occidente, el caso de la mujer con los velos, la mujer con las burcas, la mujer con los chadones, etcétera, etcétera, en cual en estos países es obligatorio que las mujeres los porten, y una mujer occidental cuando va a esos países tiene que colocarse esos instrumentos de vestimenta, estas vestimentas, en tanto que en Occidente no las obligan a quitarse la, ¿cómo se llama?, las burcas y la vestimenta esa con la que ellos viven en sus países. Sin embargo, hay otra historia, una historia que a veces no es tan espectacular y a veces no se le da suficiente cobertura. El hoy, como es el nuevo alcalde de Londres, que es de origen musulmán y que está perfectamente integrado y que tiene un pensamiento moderno, yo creo que ese es el futuro y yo sí creo que el Islam puede y debe modernizarse. Esperemos que sí, esperemos, yo espero que tengan la razón y yo guardo un hilo de esperanza de que eso va a ser así. Sin embargo, vamos a discutir sobre eso en el próximo segmento. Bueno, querido amigo Kenneth, habíamos quedado en que hay un hilo de esperanza en que el mundo islámico se incorpore de alguna manera en conjunción con el mundo occidental. Sin embargo, repito, yo lo veo bastante difícil porque basta observar las formas que ellos todavía mantienen desde el punto de vista de la religiosidad mezclada con la política, con los asuntos del Estado. Ellos se niegan totalmente a ese proceso de secularización que experimentó Occidente hace unos cuantos siglos atrás, por razón por la que es muy difícil y el proceso sería demasiado lento. Bueno, estamos en un proceso de globalización donde ese mismo proceso puede permitir convertirse en una gran autopista que marchen ellos a una gran velocidad. Sin embargo, lo veo muy difícil. Por cuanto, en este caso, el terrorismo que algún grupo minoritario desarrolla en el mundo occidental y particularmente en el mundo árabe a partir del enfrentamiento del chiísmo con el sunismo y que responde a su vez a factores geopolíticos de Arabia Saudita por un lado y de Irán por otro y que ello se traduce vulgarizándose y deteriorándose como argumento en otras realidades llegando incluso a Occidente bajo la forma de esos terrorismos y en Estados Unidos bajo la forma de este lobo solitario que acaba de ocurrir. Lo que hace pues que eso presenta un cuadro muy complejo de cómo Occidente debe tratar de ponderar su relación con ese mundo y debe ponderar justamente esa relación sobre la base de entender que eso es una realidad y para la cual debe estar preparado, debe estudiarla, debe conocerla, debe compenetrarse con ella, así como ellos se han hecho compenetrándose con el mundo occidental, robando de alguna manera, para decirlo así, las tecnologías del mundo occidental para hacer sus prácticas terroristas. Pero la cuestión acá es que Occidente tampoco puede desentenderse del mundo islámico, en consecuencia yo creo que es necesario un gran compromiso para intentar hacer que se modernice ese mundo islámico, entonces ese compromiso pasaría por supuesto por resolver en primer lugar el drama de la guerra civil siria, hemos visto como hace un mes, el hoy, prácticamente las conversaciones de paz volvieron a suspenderse sin ningún tipo de solución de continuidad, además está el tema pendiente de Palestina y por otra parte tenemos un grueso de la población árabe, más del 50% que son jóvenes, que no tienen oportunidades y que a veces son obligados a sencillamente o a tolerar al dictador de turno o a adscribirse a grupos terroristas que le ofrecen el paraíso en la otra vida, ciertamente, ciertamente. Sin embargo hay experiencias que por ahora no tiene una especie de, una resolución inmediata pero es visible la expresión que sentenciase el presidente ruso Vladimir Putin indicándole al mundo musulmán que en Rusia pueden existir pero se tienen que comportar según las leyes rusas, que no pueden aplicar sus leyes musulmanas, no pueden aplicar su, pueden respetar su religiosidad pero no pueden aplicar las leyes musulmanas y se tienen que someter a las leyes rusas. Razón por la que ello marca de alguna manera una separación, a pesar de que Rusia en la barriga rusa, para decirlo de alguna manera, conviven, ellos conviven ahí con una porción mayoritaria musulmana, basta citar a Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán, todas esas repúblicas ex-soviéticas que formaron parte del imperio ruso hace más de 100 años. Hoy en día están, esas son poblaciones que están, digamos, siendo coqueteadas por el fundamentalismo islámico para lo cual Rusia ha utilizado un mecanismo bastante duro de no aceptarle esas fórmulas de convivencia musulmana en Rusia. La respuesta contra el terror tiene que ser más libertad, más democracia y en ese sentido hay un proyecto francés, el de la Unión para el Mediterráneo, que específicamente es necesario para hacer que ese mundo islámico tenga una oportunidad, un modelo distinto de inserción. En el caso de Estados Unidos, hemos visto el drama de ciertos individuos que se radicalizan, mucho más difícil de controlar, pero fíjense, veamos las imágenes en Orlando y ahí podemos observar cómo este individuo lleno de odio, pues atacó un bar que era, digamos, de toda la comunidad LGTB, donde en ese bar específicamente, él expresó todo su odio. Ahora bien, es difícil de controlar, sin embargo, creo que aquí el desafío fundamental es que esto nos lleve a un empoderamiento de la candidatura de Donald Trump, así como en Europa, por cierto, los atentados han empezado a fortalecer opciones populistas como alternativa para Alemania. Eso es lo que yo justamente trato de decir, que esto puede dar un empoderamiento a la candidatura de Donald Trump. Esperemos que su poco encuentro con la inteligencia hasta ahora le ha impedido capitalizar, por lo menos visiblemente se observa en esos términos, capitalizar ese descontento que vive la sociedad norteamericana con estas expresiones radicales de estos grupos particularizados en este lobo solitario de origen afgano. Sin embargo, vamos a esperar que va a pasar más adelante. Ahora lo interesante es cómo también en Orlando muere un venezolano, así como también murió en París, lo cual denota que Venezuela tiene que ser un actor fundamental en la búsqueda de una solución a este problema, que a veces nos parece muy alejado y sobre todo cuando nosotros empezamos a reflexionar de cuestiones como la guerra civil siria, donde por cierto Assad está volviendo a utilizar armas químicas, donde hubo una revuelta, por cierto, de diplomáticos, 50 diplomáticos pidiéndole Obama que cambie su política hacia Siria y que se involucre más en todo lo que es la lucha contra Assad. A veces nos parece muy lejana este tipo de cosas, pero fíjate que cultiva lo que es el terror y al final del día nuestra diáspora se ve afectada por ese terrorismo. Y lo simpático de todo esto es que justamente, fíjate, el caso de unos venezolanos, uno en París, otro ahora en Estados Unidos, como bien señalas tú, nos coloca en el tapete, en el centro de todo este drama, pero es que de todas maneras Venezuela experimenta, para decirlo de alguna manera, un drama similar, allí me reencuentro yo con la expresión, con el título, con la propia novela de Headless Hemingway cuando hablaba de por quién doblan las campanas ante este drama que ocurre en Siria, que ocurre en Orlando, que ocurre en Bélgica, que ocurre en todas partes del mundo, que ocurre en el Yemen, que ocurre en Pakistán, hay que preguntarse por quién doblan las campanas, también pueden doblar por ti, razón por la cual uno debe entender que el problema del terror y el problema del terrorismo es un problema global que la humanidad debe enfrentar en aras, pues, de evitarlo, de minimizarlo, de reducirlo y de hacer, pues, que la humanidad sea más humana y no sea perseguida y acosada por el terrorismo y por este fanatismo religioso. Era muy interesante la revuelta de estos diplomáticos, porque se están intentando señalar, no es posible que la opción frente al terrorismo, la opción frente a ISIS sea el mal menor y sea Assad. En ese sentido, están pidiéndole a Obama una política distinta. Habida cuenta que Rusia y Assad utilizaron ese cese al fuego desde febrero para acá para tratar de fortalecer a Assad en el terreno y han empezado a atacar incluso a los rebeldes que estaban en el flanco sur, muy cerca de Jordania. Una guerra estancada, una guerra que requiere una solución como parte de este combate al terrorismo que tiene muchas aristas. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a esperar que las realidades se modifiquen en favor del ser humano. Mientras tanto, vamos a despedirle a la audiencia y a desearles un buen fin de semana y, ojo, invitarlos para la próxima Geopolítica 2.0. ¡Gracias!